qué tal camaradas un vídeo más acá del mecánico sánchez saludos saludos desde phoenix arizona aquí andamos aquí andamos en esta tardecita nos vamos a pilotear vean esta 2000 2000 qué es una 2000 2000 2000 qué vamos a revisar qué cosa qué cosa es una sí pues año 2000 ok una por efe 250 y por efe 250 diésel 6 7.3 el motorón como pueden ver no abre esta puerta las puertas de atrás no abren no sirve está el cliente con trabajos la hizo que abriera lo que hizo que y cambio quitó esta parte de aquí en aquí la tiene él para poderla soltar la de aquí de aquí arriba ok de aquí y prácticamente la que se trabó fuesta esta chapa ok la de abajo creo que si trabaja ok y la otra prácticamente no abre ok pero vean que yo ordené esto por amazon ya ven que una vez ya había cambiado esto en otras con otro cliente ok y ahora me metí otra vez ahí y pues ordené los dos paquetes tienen viene izquierdo y derecho aquí están ahí vienen el de arriba el de abajo y el de arriba así que vamos a abrir esta cosa y vamos a estar mirando cuál de los dos es ok eso que viene la chapa de abajo y la chapa de arriba que vienen las dos juntas y todo el cableado los aispes desarmador de cruz pistola todo pistola vamos a ver que quien se llama si bien está está pelada para hacerlo chéquense nada más aquí estar en creo que vamos a ver este va en el centro ok uno de estos va para la parte de arriba de adquieren va a ser este el más largo a esta creo que se estiren o este va a ser en porque se mira que viene para acá adquieren tiene la misma posición creo que va a ser este ok así que ya una vez abriéndolo nos vamos a dar cuenta cuál de los dos es exactamente ok cómo le vamos a hacer para esto vamos a remover éste era todo este este cobertor para esto vamos a quitar estos dos tornillos porque no se estorba este plástico de aquí es aquí del vidrio que vamos a ver para eso vamos a ver aquí le vamos a meter pistola muy bien también ponemos esto por aquí más que tiene una escandalera azul sí lo voy a dejar un poco abierto ahí está solamente de esa manera se va a callar ok ya quité esto este va a ser el primero el de arriba que vamos a remover porque éste está mentido encima de éste ok así que en este caso vamos a jalarlo aquí viene muy bien aquí viene vamos a ver de por acá aquí viene aquí viene perfecto ahora debería de salir por aquí aquí viene tiene uno más por aquí ahí está perfecto tenemos el primero aquí tenía un segurito aquí tenía otro pero ya no están aquí ahora estamos el 7 vamos a ver a veces tiene por abajo no no hay nada así que continuamos continuamos camaradas pues en este caso vamos vamos a empezar con estos siete de aquí aquí está uno y está el otro muy bien debes de saber dónde vas quitando cada uno puede que se también lo tenga que tenga algo por aquí creo que nada vamos a hacerla hacia arriba y viene para afuera que irá para arriba y para afuera ok ésta tiene unos ganchos era uno dos tres seis ganchotes ahí que se ensartan aquí nada más hacia abajo muy bien en este caso vamos vamos a quitar este plástico y vamos a quitar la bocina para esto echame la hilera porque vamos a quitar vamos a remover la bocina de aquí nos hace estorbo la bocina ok creo que es este es un 5 5 muy bien en este caso vamos a usar un 5 5 para quitar nuestra bocina perfecto muy bien perfecto perfecto aquí llevamos ahora vamos a quitar nuestra bocina de por aquí y la estaremos desconectando de aquí era la estamos un seguro y salió nuestra bocina ok ahora viene lo chido a ver qué tenemos por aquí nuestro gendo creo que dónde está metido a ver no sé si se mira pero viene aquí así en toda esta hilera llega uno aquí y otro ahí arriba así que en este caso a ver este aquí hay una tapita bueno aquí tenemos ir en unos tornillos por acá iren que están trabados de la parte de atrás verdad por aquí vamos a ver si tengo que quitarlos de aquí o es una tuerca de aquí creo que esta es una tuerca y el tornillo está integrado ahí atrás esto viene para acá aquí está esta cosa entonces si vamos a remover esta de aquí era o sea que la vamos a bajar muy bien aquí viene muy bien chécate nada más muy bien como pueden ver aquí está aquí lo tenemos entonces algo que se me había olvidado es de que vamos a tener que volar estos seguros ok vamos a volar los y le vamos a meter tornillos y para qué para que se quede ya con nuestros tornillos propios que vamos a poner al menos que queramos hacer una cosa que nosotros arranquemos nada más lo que es el puro chico tira de aquí para acá de aquí para acá y dejemos esta base que está ahí está nomás se encarga de hacer esto irá si ves esto es lo único que se encarga y está también de aquí el otro género de aquí era esto es lo único que se encarga esta la puedo yo ajustar bien ajustar bien ajustado y tira veo que está guanga de aquí de arriba de ahí miren si ven entonces al estar un poquito guanga a veces al cliente le puede costar a estar abriendo porque está guanguera pero ese va a ser el segurito de arriba saben que mejor vamos a ver esta si lo trae si aquí está no es este que se quieren están sueltos son prácticamente son tres o no es ese siren ya lo mire a ver no va al revés y vendría siendo este de aquí este de acá o siren prácticamente es esta la de aquí en la que va aquí y lo único que sí estoy mirando es que lo que sí estoy mirando que uno de los chicotes o el chicote está saliendo debería de estar aquí en metido aquí arriba si es esta prácticamente este es el de este lado que de esa manera te vas a dar cuenta cuál es el tuyo ok el aquí pero que se me hace que no sé si pueda que yo quitar estos o nomás los puros chicotes vean estos este también está tronado de aquí en bien si ven para quitarla de abajo y no más podría dejar lo que es a la de abajo estas cosas se pueden quitar en estos de aquí en estos seguritos sumiendo estas dos chichitas siren de aquí una en cada lado es así la chichita de en cada lado estas se sumen y las podemos quitar saben que para no ser eso de quitar este yo veo que el de él está bueno es el original así que en este caso decido no más cambiar no más estas ponerle las nuevas aquellas y va para ahorrarnos todo esto lo que sí voy a cambiar va a ser el esta completera esta de aquí esta ok así que acompáñenme ahora sí viene lo chido vamos a utilizar el de botón dónde está para botar seguros aquí no hay uno ya los dos están metidos allá vamos a vamos a trabajar con uno nada más para que vayan viendo y los de torque también y la pistola de tres ochos y los de torque de tres ochos pistola tres ochos bueno lo que vamos a hacer vamos a quitar este de arriba lo vamos a rifar con uno ok con el de arriba para empezar ok para esto bien bien aquí está uno un segurito ahí está uno ya asume uno ahí está el otro lo aventamos para allá hay que doy ya quedó uno y lo saqué con todo de con todo este de aquí ok ahora éste ya está libre irá ya está libre vamos a ir allá arriba vamos a medir qué medidas qué medidas será no sé pero le queda un poquito grande sería como 30 30 porque hay dos 30 aquí si que esto de aquí estoy no lo andes metiendo aquí a ver este 40 30 35 vamos a ver aquí 27 7 es exactamente el 27 muy bien vamos a a utilizar el 27 perfecto así que muy bien ahí está uno recarga tele machine para que no se te vayan a a brincar lo que es la rosca esta de aquí porque si no va a valer cacahuate y no lo vas a poder sacar bueno sacamos ese o me falta uno tiene 3 ahí estás peinado para atrás creo que ésta sale aquí mismo ok vamos a ver dónde sale aquí mismo va a salir para caerá del ladito chica tira aquí la estoy sacando vamos a ver por qué no se viene creo que salte hija la chivada esta estaba metida por ahí pero aquí viene irá ya salió sacamos el primero irá ok entonces recuerda que aquí tenemos el primero irá son los mismitos aquí lo que voy a hacer es de quitarlo de aquí irá ok lo vamos a jalar de aquí con cuidado ok muy bien y de aquí lo que vamos a hacer es de pásame las pinzas de punta pollo vamos a asumir los de estos y lo vamos a echar hacia allá ok y esto es para no botar los de los originales ok en realidad aquí lo único que se ocupa son estos irá estos estos braques nada más ok en el otro camarada si se los puse todo completo eso pero pues estoy mirando qué muy bien ahí está ya lo sacamos tenemos este así que mira fácil y sencillo lo vamos a echar para abajo que se vaya para abajo aquí va aquí va aquí va prácticamente ya tiene que pasar por aquí y viene para acá ok por aquí así y para acá así que vamos a ver ahí va ándale se vino se vino vamos a ver por aquí meter la mano que salga de este lado aquí será lo ya lo siente aquí está aquí viene era perfecto ya lo tengo aquí bien acceder ahora lo voy a acomodar aquí irá vamos a meterlo de heladito buscándole la forma de cómo meterlo ahí será ya lo metí ahí tienen así que ahí quedó uno casi casi chequense nada más fácil y sencillo te vas a ahorrar de andar haciendo eso si no tienes la herramienta y no sabes sacarlo te va a costar y puedes doblar hasta esta lámina ok si no sabes hacerlo porque es algo delicada vamos a ver aquí ahí va quedando irá para aquí también lo pasamos a apretar y lo presentamos en el centro ahí está ahí está ahí está también muy bien muy bien camaradas pues aquí ya lo pasé por aquí lo saqué aquí lo pasé para este lado vente para acá aquí está era no ahora aquí ya lo voy a trabar primero aquí está era ya se trabó irá ahora aquí arriba nomás se lo paso a meter ahí está era ahí quedó al millón vamos a ver por aquí arriba ahí está era ahora este se lo vamos a quitar de aquí este no importa porque lo puedes quebrar porque pues ya lo vamos a quitar ok ahí está ahí está muy bien salte muy bien ya sacamos este y este es el de abajo prácticamente vamos a buscarlo está aquí era tiene dos o tres tornillos también hacia arriba entonces que también lo vamos a sacar de abajo para arriba de aquí era vamos a aflojar ahí está ahí está uno ahí está el otro chingada que cayó oh se cayó un soquecito muy bien me falta otro más ahí está era muy bien en este caso por aquí al menos que vaya trabado en algo aquí serán a ver si es este no es ese aquí está muy bien aquí a lo que estoy mirando que va por la parte de atrás de una cosa que está ahí en aquí esta lámina ok a lo que estoy viendo a ver si o no y hasta ya se salió de aquí abajo también era de aquí ya se salió era ok vean aquí está el otro perfecto así que sacamos este ahora sacamos este de aquí era igual de aquí era muy bien sacamos este de arriba vamos a ver de aquí le aplastamos los dos seguritos y lo sacamos ahí está uno ahí está era perfecto ahí quedó irá ahora vamos a meterlo hacia abajo recuerda que tiene tres tornillos uno dos irá así irá va a sentar así ok sentadito así vamos a ver perfecto ahí así lo voy a presentar nada más y ahora aquí irá o aquí será lo ya más o menos lo voy a ir meneando a modo metiendo una mano por dentro para sentir dónde está el hoyo ok o si no le puedo dar la vuelta aquí irán ya le miré el hoyo ahí está era y ya casi lo presento ahí está uno aquí hay un papel quítate aquí está el otro aquí está el otro aquí está el otro muy bien apretamos ahí quedó uno ahí está el otro muy bien ahí está el otro perfecto en este caso jalamos nuestro chicote aquí tenemos el segurito que se metía aquí irá vamos a meterlo ahí está irá creo que te vas a ahorrar bastante trabajo en andar este ahí está irá de andar quitando este irá qué tal camarada fácil y sencillo irá quedamos que íbamos a cambiar este ahorita vamos a ver cómo queda de guango o aquí estaba guango era lo que es este de aquí ok así que vamos a cambiar estos ok vamos a hacer lo mismo aquellos pues son que los quebres verdad el importante son estos ya que estos están nuevos y pueden salir perfectamente bien a ver este es el de ahí arriba perfecto este trae una palanquita para que tú la botes aquí y levantes nuestro seguro ok para ese vamos a botar quitarlo este trae un seguro creo que por la parte de arriba ahí está irá quitamos nuestra varilla ese no importa aunque tú lo quebres el chiste es que lo quites de ahí y recuerda que los seguros están por la parte de atrás no enfrente así que te va a costar quitarlo pero ahí está irá teniendo la herramienta lo puedes quitar como si nada muy bien en este caso o este no trae el lo que es el la rosca por eso es que se siente un poquito guango porque no trae rosca ok entonces pero si trae una chapeta ahí para que él se la quienta por eso se sentía guango ok ya estaré ok porque no trae rosca eso sí trae rosca a ver este este está bien ajustado también muy bien ahí quedó entonces en ese caso voy a pasar a poner esta parte de aquí que el cliente quitó ok vamos a quitar este plástico de aquí ahí está nomás la jale hacia abajo él me dio estas dos cosas de aquí que lo quitó así no sabemos si los plásticos van arriba o bajan abajo pero creo que si no me equivoco los plásticos van vamos a ver más o menos cómo es que va va así no sí exactamente entonces va a ir así ok para arriba pero va a llevar estos dos los plásticos por la parte de arriba ok ahí está Asira muy bien vamos a ver qué medida es esta esta ya es otra medida vamos a ver este es un 40 ok un 40 vamos a presentar uno muy bien presentamos el otro ahí está uno ahí está el otro perfecto ya lo hemos puesto ir ahí aquí será así que en este caso ponemos otra vez esta cosa para arriba va así sí 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 va así ahí está era perfecto ahora no sé si calarle de una vez antes de cerrarla bien ok se pone esto por aquí métete ahí vamos a ver iré nomás no se escucha tan suavecito que de a tiro ahora ya no se escucha que haga eso traco ok suéltala ahí la que yo a ver a ver chis ha chis no la suelta este es para aquel aquí aquel está como si tuviera un seguro pero estas no traen seguro a ver no oiren está como si no trajera seguro dejen reviso bien qué fue lo que pasó ahí bueno camaradas pues listo saben qué estaba pasando pues no había atorado el cablecito el que va a quieren eh dónde está aquí en este segurito ok aquí era el negrito no lo había atorado ok aquí por eso es que no estaba abriendo la de abajo ese fue el problema así que en este caso ya hay cierra como si nada irá y para usted de sufrir chécate nomás irá así que ahorrate la batica de de estarlo quitando no vaya a ser que lo vayas a terminar dañando más de lo que es ahí porque es lámina entonces bien delicada ahora vamos a poner ya para atrás nuestra bocina vamos a conectar aquí ahí estás peinado para atrás ponemos nuestra bocina aquí ajá ajá muy bien tenemos 1 2 3 4 4 tornillos ay acomódate ahí estás ahora sí perfecto uno el otro y luego si no tienes los tornillos también estás batallando verdad y también no lo quería hacer verdad ah no lo querías hacer semejante huevón ah muy bien pare de sufrir a ver ahí está uno ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro ahí está el otro muy bien en este caso ahí va agarrando color de hormiga vamos a poner lo que es ya el plástico de aquí va para atrás vamos a ver recuerda que nomás va ensamblado hacia abajo lo presentamos y lo dejamos caer hacia abajo ok parejo a ver ahí que no se salga de ningún lado no nos ha metido bien ahí está perfecto ahí quedó ahora le metemos los dos tornillos 7 vamos a ver muy bien ahí está para usted de sufrir este también lleva dos para pásame la las cajitas sí muy bien le vamos a conseguir a que era cortesía del mecánico los dos seguritos ya ven que yo me cargo mis cajas ahí sí muy bien en este caso va quedando al millón ahora ya no más es cuestión de meter casi esta y se acabó es decir ahí prestar estos dos tornillos en la otra ya te va ahorita te voy a decir cómo se va a abrir verdad ya que esa no se abre ok pero te voy a enseñar cómo es que se abre ok esa puerta no abren para nada pero ya estarás mirando cómo estamos esperando al chaleco fue a la tienda a ver muy bien vamos a ver cuál de los dos le vamos a presentar aquí creo que va a ser este al parecer ya casi ahí está irá ay 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 no puede ser que prácticamente ya se lo tenía a la mera medida irá hijo de su mecha vamos a ver no no cabe duda irá muy bien perfecto así que el otro lado también voy a ocupar dos déjame quedo ya con dos porque en el otro lado también voy a poner uno y dos muy bien ten y dame el marrito ten perfecto ahí estás peinado para atrás muy bien en este caso a estos nomás le vamos a dar un golpe mira no es necesario que tú lo metas dándole vueltas ahí etcétera etcétera ok nomás dale un golpe y adentro irá cargamos nuestro marro perrón mira ay 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 eso es para que quede más segura esta cuando la abran y la cierran muy bien ahora viene el ojido vamos a meter esta vamos a quitar este de ladito este nomás prácticamente va hacia adentro ok asegúrate irá con este lado de akira en esta rajada ok métete ahí estás ahí está muy bien ahí quedó para ustedes sufrir irá nomás ay 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 le metemos estos dos de akira que son de cruz 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 que se vaya el diablo y que venga jesús muy bien a ver le presentamos uno antes de meterlo bien presentamos el otro también ahí estás irá ay 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 petra chécate nomás iré ya quedó laqueado ahora sí eh esto lo voy a ocupar del otro lado allá esto también esto también eh esta va a ser del otro lado a esto también lo voy a ocupar allá eh ahí se ve caído un soque abajo muy bien muy bien yo me llevo esto para allá y esta nueva esta la vamos a guardar ahí quedó iren así que vamos a dejar aquí al camarada él es el que lo abre y lo cierra así que a ver chécale ajá aquí el mero mero maestraso ya que aquí tenemos el que el que se encarga de andar abriendo y cerrando mira ahora sí muy bien ya está ya oyeron eh ya oyeron así que en este caso nos vamos por el otro lado no por el otro lado que están pensando ok sino que por el otro lado de del trabajo bueno en este caso vamos a abrir este lado ya estarán mirando cómo es que le vamos a hacer ok a ver 24 ahí les va una sola parte así que vamos a empezar irá por abrirla muy bien y vamos a ver irá chécate más que no abre absolutamente nada qué es lo que vas a hacer ahora sí y ni aquí nada era bueno en este caso lo que vas a hacer chécate nada más ok vas a hacer el gendo este para adelante a ver uy creo que eso es todo lo que da sí eso es todo vamos a recorrerlo eso es todo muy bien en este caso casi irá desde aquí desde aquí me lo voy a pilotear vamos a jalar este el plástico de arriba hacia allá pero antes de eso vamos a quitar los dos tornillos de cruz que quitamos de qué lado ok los que están en el vidrio estira ok así que bueno saben que para que sea mucho mejor me voy a meter para que ustedes puedan ver o estén aquí adentro sentados mirando cómo es que vamos a trabajar entonces en este caso les voy a poner el flash para que puedan ver ok así que en este caso vean nada más vamos a remover uno dejen loquito de aquí vamos a quitar este otro de aquí muy bien ya son dos apartamos nuestro tornillito hay que apartarlos ahí está irá muy bien ahora lo que vamos a hacer aquí es de jalar lo que es esta parte este ok ahí estará uno ahí está otro vételo jalando con cuidado por si lo dejaron de de medio raro lo puedes hasta estrellar o quebrar aquí lo traemos irá aquí se siente donde están trabados los sesos ahí está irá muy bien hemos sacado una hora chécate nada más ahora ya tenemos libre esto ahora vamos a ver si jalando este ejemplo se abre el de arriba no prácticamente no deslaquear el de arriba ahora aquí lo que vamos a hacer recuerda que esto no más se levanta hacia arriba ok aquí lo que vamos a hacer tampoco tiene estos seguros ya no más tiene estos dos que son los únicos que vamos a quitar ya cambiamos de aquí de este vamos a cambiar a sacar este es un 7 aquí tenemos nuestro 7 a ver perfecto ahí está uno ahí está el otro ahí está irá ahora no más es para arriba irá yo no más lo jalé para arriba y ahí quedó irá chécate nada más chécate nada más aquí lo traigo irá ya lo quita irá ahí está fácil y sencillo ahora aquí ya vamos a ver aquí tenemos el que hace que la abra ok a ver para esto no sabemos si el que está dañado es el de allá abajo o por qué no deja abrir ok a ver o este si abre hace que aquí tenemos nuestra bocina a ver este lado vamos a ver esta si trabaja pero vean la de arriba a ver la de arriba dónde está el otro gendo está aquí aquel también o este irán va metido aquí abajo irán aquí irán este negrito irán este irá aquí irá este o sea que se recorrió para arriba entonces lo voy a dejar aquí irán más o menos metido aquí que no se salga y de esa manera debería de salir dónde está el otro el otro está aquí irá este está bien el aquí está metido ok eso así que no que no abran las puertas irá ahora ya lo vamos a abrir y ya debe de abrir ahí vamos a ver aquí de fuera a menos que se recorra de aquí y no esté queriendo dejar abrir a ver la de arriba no si está bien la de arriba vamos a jalarla le hace falta vean aquí irán que esté más atirantado ok entonces lo que voy a hacer es pucharla hacia abajo ok vamos a jalar hacia abajo lo que más se pueda así a ver a tirantala para qué entonces el chicote este de allá abajo está como que no jala no deslaquea de allá abajo ok es lo que me estoy dando a entender más o menos sí entonces prácticamente vamos a quitar nuestra bocinita de aquí para ver a este de aquí abajo ok recuerden que ese traba por la parte de abajo ah que otra puedo hacer la otra es que a ver vamos a botar este seguro de aquí y voy a intentar jalar el puro chicote con las pinzas y este de aquí no y el otro también los dos los puedo jalar a la misma vez en realidad el de arriba no sé si lo está abriendo o no lo está abriendo vamos a ver aquí pero que el de aquí arriba tampoco pueda que está hasta salido pero aquí tenemos el chicote que es este del otro lado entonces que en este caso voy a quitar este seguro de aquí ya tu venta para allá vamos a ver a ver vean quien me llegó aquí el famosísimo mero famoso de de los meros meros los meros pares no este es el mero mero efectivo esta cada vez que llego ando de suerte porque cada vez que él viene señas que va a ver algo aquí enseñas que híjole no 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 espérate no 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 espérate que te dije así que en este caso ya aquí tengo este era so ya tengo los dos aquí pásame bueno con este lo puedo jalar así pero ahora voy a jalar donde está el otro y y el otro se fue para abajo a ver el otro estaba aquí o aquí está escondido muy bien en este caso vamos a jalar estos dos estos dos son los que tienen que hacer que abra allá arriba y abra abajo vamos a ver allá arriba ah hijo de su mecha los dos a la misma vez ok para que deslaquie vamos a ver ah si ya no sería sería este pasan las pinzas a ver voy a intentar jalar este aquí tengo este aquí tengo este a ver jálale o de ahí arriba ya se si entonces otra vez espérate si arriba está bien entonces el problema está en el de abajo el de abajo ese es el que no nos está dejando en este caso voy a quitar la bocina pásame el otro dadito 55 si vamos a quitar la bocina ya que en el de abajo ese es el problema ok a ver ahí está uno ahí está el otro si si pásame la matraquita porque aquí ya no cabe el estaba bien blandito si pensando que está duro ya lo quita está bien blandito si muy bien ahora quitamos aquí nuestra conexión ahí está perfecto ahora aquí lo que vamos a hacer es ver allá abajo exactamente el que está agarrando el el de allá abajo ok ese va a estar difícil pero voy a tratar de meter el teléfono para que ustedes puedan ver y luego para la bala está detrás de esta lámina de esa lámina así que no van a lograr casi ver ustedes pero está allá abajo pero no ok a ver si lo pueden ver ah disculpen la meñadera pero chéquenlo allá está ahí no es ese de ahí así pues no están ni metidos allá ahí debería de estar metido el chicote así que voy a meter la mano y voy a tratar de oh pues cuando va a abrir pues no está ni el chicote aquí en este caso en este caso malditas drogas se volteó el teléfono pero yo lo voy a tener que jalar con mi propia mano ya les estaré diciendo ahorita bueno camaradas que creen ya la ya la logré abrir ahorita te voy a decir cómo la logré abrir pues yo estaba mirando este era el el nuevo chécate nada más pues lo que pasó que no se se no estaba el chicote allá era metido sino que era pues se salió de aquí era entonces este está puesto así era tal como está aquí era ok así era así allá ok así está entonces lo que hice era ver este era en qué posición está y jalar este ganchito era este de aquí yo con mi mano nada más lo que hice meter este era del ladito allá era y sentir nada más esta basecita ok esta del ladito aquí así era ok haz de cuenta que le metí la mano era sentí esta de aquí era le bajé aquí y sentí esta puntita y ya no más esa era no más aquí era así era le jale aquí así era y ya la logra abrir ok por eso es que no abría la parte de abajo porque este se salió prácticamente si está el chicote aquí era pero no está metido allá entonces que pues prácticamente ese fue el problema ahora aquí vamos a quitar ya estoy seguro de aquí muy bien perfecto ahora ya sacamos ese ahora lo que vamos a hacer es de a quitar con cual piezo de una vez ay 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 vamos a empezar con el de arriba ok vamos a empezar con este de aquí arriba que vaya arriba sería el de torque vamos a empezar con este torque a ver que tengo aquí el 40 voy a empezar con el el de abajo entonces porque ya tengo puesto aquí esto así que empezamos a remover de una vez el de aquí abajo recuerda que aquí tenemos 3 irá oh esto es más chiquito que está pasando no va a ser este entonces a ver ahí está el 27 es de abajo entonces está pensando que era el de arriba ahí está irá aquí está el otro venga su a ver pásame una extensión creo que se viene saliendo medio choco así hasta sentí que se estaba riendo le voy a meter una extensión para agarrar los demás abajo una de 3 muy bien ya tenemos esto aquí perfecto aquí se lo vamos a meter ahí está irá ahora ya aquí podemos meter la mano y sacarlo irá aquí será ok entonces prácticamente donde está aquí está irá no estaba metido y prácticamente irá aquí se mira el ganchito que yo le metí ya lo jale irá ok en este caso pues esto es basura ya que tenemos el otro el que voy a meter abajo así que en este caso le voy a pasar a quitar aquí este que está quieren a ver te lo muevo de aquí para darle vuéltera y lo puedes agarrar tú con unas pinzas no lo agarres bien pegado aquí sino que separa un poquito para que se pueda ir metiendo para adentro ahí será muy bien tenemos uno ahora vamos a meterlo y recuerda que va así ok en esta posición pasamos a meterlo aquí y antes de bajarlo bien pues también aquí puedes ver casi donde van los tornillos ok porque le puedes presentar uno ok vamos a ver aquí está irá aquí está uno irá y puedes ver el hoyo también de la base que está de la chapa ok ahí está ya agarró uno vamos a ver el otro ahí está el otro y métete tenemos el otro muy bien ahí están los tres vamos a apretar ahí está uno ahí está el otro ahí está listo ahora nos lo traemos para arriba lo pasamos a meter aquí mira métete dónde estás aquí estás ahí está irá y este estaba metido aquí ok míralo ya está listo así que vamos a ver si le puedo meter el desarmador por la parte de atrás para aplastarlo rápido con tan seguros aquí está uno allá está el otro perfecto ahí está irá ya sacamos uno esto ya nos sirve prácticamente ahora ya nomás le voy a meter el otro de aquí para allá tal como estaba ok ahí está irá para usted de sufrir perfecto ahora tenemos este que va de aquí ok entonces este lo vamos a sacar completo recuerda que de ahí arriba oh se me hace que ahora tiene diferentes medidas aquí arriba sí ya es 27 también allá era 40 tenía diferentes tornillos ahí está irá ahí está irá ahí está irá ahí estás muy bien perfecto en este caso aquí lo vamos a sacar a ver está atorado en algo no aquí viene aquí viene aquí viene ahí está irá muy bien tenemos el otro ahora vamos a sacar este igual con cuidado saca los primeros de aquí ahí estás y le podemos dar vuelta irá para poderlo agarrar de aquí a de aquí de donde están los seguros vamos a ver ahí está irá perfecto ahora ahora metemos este de ahí arriba recuerda que viene por aquí y adentro que están cenando ok vamos a ver lo metemos al revés métete ahí está irá ay 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 a ver qué está pasando ahí está ahora sí irá checate irá ahí está irá muy bien ay 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 ahora sí todos los tornillos aquí están aquí presentamos uno así que viene como un poco medio torcido así que vamos a buscar la manera ahorita de metérselo ok no si lo meto en estos irá arriba no se presenta ok viene como estos dos se presentan bien pero el de arriba no irán ok así que voy a tratar de meter el de arriba primero para que no se me vaya a entrar a enroscar a ver creo que ahí está ya presente uno aquí voy a bajarlo para que presentar este aquí viene aquí viene era eso me echa así que no quiero que se me vaya a torcer pero quiero meter mejor un desarmador por aquí para bajarlo voy a remar un poquito los de los otros ahí está que no se me vayan a salir que no se me vayan a salir así que voy a bajar este de aquí irá bajarlo con este armador para que me ayude ahí está irá ahora sí irá podemos bajar este ahí está irá a ver ahí está vamos a ver ahí está uno ahí está el otro y ahí está el otro perfecto en este caso ahí quedaron irá ahí 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 ahora vamos a ver dónde está el chicote hijo de eso me echa el chicote o sea aquí está aquí lo traigo ahora que lo traigo aquí viene aquí viene lo he sacado aquí muy bien ahora ahora vamos a meterlo aquí irá ahí está metido lo trabamos arriba en realidad lo que se daña son los chicotes nada más que se quebran de los plastiquitos de aquí irá de estos irá ambos lados de abajo y de arriba y entonces es lo que está pasando en todas estas muy bien ahí quedó ir en camaradas ay 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 no cabe duda que no no si a veces pienso que no soy yo sí voy a poner este plástico por aquí ya está todo descuatado a ver cómo lo dejé como tus patas muy bien antes de eso vamos acá a la libra si cierra y abre a ver ahí está era ah chinga no abrió no abrió abajo qué pasó se quedó no me digas que otra vez se salió de abajo a ver ahora se me olvidó trabar el de abajo arriba igual que en el de allá ya que lo estoy metiendo ok aquí lo estoy presentando nomás lo presente tantito vamos a abrirlo se me olvidó meter dónde está este de aquí este de aquí déjenlo re empujo bueno aquel se me había olvidado de este también ahí está ya lo metí el de arriba si lo metí este de aquí nomás el de abajo se me había olvidado así que ahí la llevamos muy bien muy bien a ver ahí está irá irá no no cabe duda ahí quedó al millón así que vamos a poner ya nuestra bocina ya vamos armando para atrás y vámonos riendo ok da la conexión aquí está muy bien ponemos esto para arriba o para abajo para abajo si estaba muy bien así que vamos armando aquí pues listos camaradas ya le pasé a poner la bocina ya la conecté ahora vamos a meter recuerda que va de arriba hacia abajo ok que no se te olvide vamos a ver presentándolo ahí está irá perfecto a la primera hora metemos sus tornillos muy bien son dos tornillos siete muy bien tenemos uno ahí está uno ahí está el otro metemos estos irá los seguros de la cara estos es para que quede bien segura su puerta muy bien perfecto ahora el marrito para asumirlos ahí está perfecto eh ahora vamos a meter eh ya la parte de arriba y estamos acabando muy bien vamos a empezar con esta y sus dos tornillos aquí irá y se acabó ok empezamos con este de aquí irá la posición aquí irá donde va y se acabó ok irá ahí está ahí está sirá ay 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 metemos esa quira y se acabó ok vamos a usar tornillos de cruz muy bien perfecto hey métete perfecto ahí está uno ahí está ahí está también bajamos esta laqueamos y se acabó señores ok así que listo barre con la que barre vamos a ver muy bien irá nomás ay 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 ahora sí que el camarada para ustedes sufrir listos gallos así que saludos desde finex arizona nos estamos mirando en un próximo vídeo espero y les sirva esta información arre con la que barre señores